Seguimos informando en Proagro y ahora estamos iniciando ya este bloque. Con visita en nuestros estudios nos acompaña el señor Hans Theodor Rehier. Siempre está el intento, don Theodor, de hacer la pronunciación correcta. ¿Cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto acompañarles en este lindo programa La Mañana. Bueno, y una vez más le molestamos como uno de los referentes de la producción de mandioca y almidona en Paraguay, porque sigue la preocupación por la oferta de mandioca. Seguimos encontrando ramas muy pequeñas, estamos encontrando raíces muy pequeñas que no tienen buen desarrollo, algunos problemas en distintas zonas del país. Queremos saber cuál es el reporte que tienen ustedes como Cámara, no trabajando todos juntos. No es molestia, estamos muy agradecidos por el espacio de poder compartir con información del agro, del interior, información de nuestros productores de mandioca. Realmente este año estamos con mucho mejor expectativa en relación a la mandioca en comparación a los últimos dos años. El año pasado, en realidad, según como decimos entre los almidoneros, fue un año desastroso. Prácticamente ni pudimos comprar y adquirir ni la mitad de lo que deberíamos producir durante un año normal. Esto estaba muy relacionado, obviamente, con condiciones climatológicas del año anterior. En el 2021, justamente en la época de plantación, hubo mucha sequía. Entonces, el desarrollo de las plantaciones no fue lo esperado, hubo muchas plagas. Por ende, el año pasado, sí, era un año muy, muy fuera de lo normal. También en relación al rendimiento por hectárea, contenido de almidón en raíz y, obviamente, también mucho menos superficie. Por ende, todos nosotros tuvimos un año con un precio de la mandioca muy alto. Nunca en la historia de Paraguay pagamos tanto por la mandioca que el año pasado. En cierta medida, se podría decir, para bien de los productores. Pero tampoco fue tanto así porque al final se tuvo muy poco rendimiento por hectárea y también no tantos ingresos como se esperaba. Este año pinta mucho mejor. Sí, tuvimos ciertos problemas con rama semilla. El año pasado no hubo suficiente, pero el alto precio de la mandioca motivó a muchos productores a probar de vuelta con la mandioca. Tuvimos mejores lluvias o más lluvias el año pasado a finales del año. Este año la misma cosa. Ahora, las últimas semanas con abundantes lluvias, estamos viendo que el desarrollo de las plantaciones de mandioca están muy bien. Y podemos ver dos cosas. Aumentó considerablemente la superficie de plantación de mandioca prácticamente en todo el país. Ahí estamos hablando de Caguazú, de San Pedro, Canindillú y también en el sur del país vemos que hay bastante más superficie de mandioca que el año anterior. Y las plantaciones están en un muy lindo estado. Lo que ya se cosechó en parte, lo que pudimos ver, las raíces están en muy buen desarrollo. Lo que sí están un poquitito atrasados. Nosotros pensamos que el cultivo de la mandioca está como uno o dos meses atrasado. Esto significa que normalmente nosotros en las industrias empezamos a comprar y molinar mandioca a partir de fines de febrero o marzo. Este año tomamos la decisión dentro de la capama y también codipsa de empezar con la cosecha un poco más tarde. Definimos de empezar después la semana santa, que sería entre el 15 y 20 de abril, justamente para dar más tiempo a las plantaciones para que haya un mejor desarrollo de raíz. Significa más rendimiento por hectárea y también más contenido de almidón en raíz. Así que sí, los precios están todavía bastante altos, pero esto creo que se va a ir normalizando durante los próximos meses. O sea, ya tenemos mejor perspectiva. Y muy importante lo que dijo usted con relación a no fue tan bueno otra vez para los productores a pesar del precio. Porque nosotros consumidores pagamos mucho, las industrias también pagaron mucho, pero no había mandioca que vender en este caso. Y creo que es importante en ese sentido destacar, contarle a la gente que hay un costo de producción importante, además de la mano de obra. O sea, necesitas la rama semilla, necesitas cuidar, necesitas muchas cosas y gastas también en ese proceso del trabajo, no como agricultor, como productor. Y que ustedes como capama sean conscientes de eso y que puedan trabajar en conjunto permite que se desarrolle también el rubro mandioca. Porque estamos hablando de que trabajan en conjunto, o sea, se están apoyando en ese sentido. Sí, y el problema fue que el precio de la mandioca el año pasado no es que era solamente un precio, tenía un precio muy alto, sino también la calidad de la raíz era pésima en muchos casos. Entonces, increíblemente y todavía no sabemos bien las causas de por qué la calidad de la raíz estaba tan pésima el año pasado. Y obviamente como cámara y también como las industrias almidoneras siempre estamos muy preocupados que los productores reciban el mejor precio posible. Pero eso también es un poquitito relativo porque me recuerdo muy bien alguna vez, hace unos añitos atrás, un productor felizmente en una planta me dijo, a mí me da igual qué precio me pagan, con tal que si yo cosecho 30, 40 mil kilos por hectárea, siempre voy a tener un buen ingreso. Entonces, está un poquitito que el precio es muy importante, pero lo más importante es que se trabaje bien, que se trabaje en forma para tener mayores rendimientos por hectárea y por ende el ingreso para el productor va a ser mucho mayor. Ahora, hay una realidad, el precio de la mandioca no definimos nosotros en las industrias. El precio de la mandioca define finalmente, definen los grandes productores de mandioca y de almidón a nivel mundial. Ahí está en primer lugar Tailandia y lo que más nos afecta está Brasil. Y si el año pasado nosotros en planta llegamos a pagar 1,200 hasta 1,300 guaraníes por kilo, la mandioca para el mercado fresco se llegó a vender 2,000, 2,500 guaraníes al kilo. Hoy eso está cambiando. Tailandia está a niveles de 500, 550 guaraníes al kilo y Brasil hace un mes está empezando a bajar el precio de la mandioca. En Paraguay hay una o dos excepciones, plantas que ya empezaron a abrir y empezaron con un precio de 1,000 guaraníes. Así que yo creo que el precio va a ir bajando. Ojalá que no se vaya a los niveles donde estuvimos hace 3, 4 años en 300, 330 guaraníes, que es el precio promedio histórico en nuestro país pagado por la raíz. Pero sí creo que el precio se va a nivelar más, así como todos los commodities, la soja, el maíz que lentamente van a ir bajando. Pero lo más importante es que realmente haya mucha cooperación entre las almidoneras, productores, inclusive el Ministerio de Agricultura para mejorar la eficiencia de producción para que esto realmente sea un negocio interesante también para el pequeño productor. Ahora, estas industrias que nos dice usted que ya empezaron, que están recibiendo ya mandioca a 1,000 al kilo, ¿cuál es la calidad de la raíz que están reportando hasta ahora? ¿Está mejor también que el año pasado o estamos más o menos en las mismas condiciones? Obviamente, con la situación actual, con el atraso del crecimiento, el rendimiento por hectárea todavía está bajo. La calidad de la raíz en sí está mejor, pero todavía el contenido en raíz no está alto, también por las abundantes lluvias, porque todavía el almidón no se pudo concentrar en la raíz, porque la planta sigue creciendo. Pero aparte de esto, lo que más nos preocupa y lo que finalmente también pesó mucho nuestra decisión es que no queríamos que los productores ya cosechen la mandioca, porque la rama semilla todavía no está madura y nosotros necesitamos la rama semilla para la plantación para el siguiente año. Entonces, a todos nos conviene esperar un poquitito más. El que más sufre, finalmente, en todavía no empezar con la cosecha, son las industrias almidoneras, porque tenemos un stock bajísimo de almidón y lo que no puede pasar es que en Paraguay no haya almidón para la Semana Santa. Así que estamos haciendo todo lo humanamente posible para que tengamos suficiente stock de almidón para la Semana Santa. Creo que está asegurado y después del 15, 20 de abril empezar con la cosecha en todas las plantas. Justamente eso iba a ser mi segunda consulta, la preocupación de la disponibilidad de almidón, la reprogramación, peligra que falte, vamos a decirle, el almidón, porque realmente Semana Santa es una de las épocas de mayor demanda. ¿Hay peligro ahí de que falte? Había menos disponibilidad, eso es cierto, pero nosotros tenemos claramente prioridades en ese sentido, porque finalmente el 50, 60% de toda la producción o más inclusive se está exportando. Entonces nosotros, como por ejemplo el año pasado, hubo un volumen de producción muy reducido, la producción total del país estaba en 25, 26 mil toneladas en vez de 45, 50 mil toneladas todo el país. Prácticamente la mitad de lo que debería ser. Pero sí, también importamos bastante fécula del Brasil para modificar, para re-exportar. Entonces el volumen de exportación total del año pasado estuvo en 35 mil toneladas y las divisas tenían un valor de la exportación de unas 32 millones de dólares. Pero como exportamos tanto volumen, tenemos la posibilidad de reducir el volumen de exportación y asegurar la disponibilidad del almidón para Semana Santa en Paraguay. Así que todos podemos estar tranquilos, va a haber suficiente almidón para Semana Santa en el país y va a haber buenas y ricas chipas para la Semana Santa. ¡Suscríbete al canal!